La próxima entrega de las 70 viviendas de protección oficial que viene construyendo la empresa municipal Sodejines elevará hasta 10 el número de calles de Jines con nombre de mujer, una circunstancia especialmente destacada teniendo en cuenta que hace poco más de un año sólo existía en toda la localidad una calle con nombre femenino. Desde el ayuntamiento se ha hecho especial hincapié en la importancia de que las mujeres, al igual que los hombres, también estén reflejadas en el callejero local, contribuyendo así a su visibilidad y fomentando el reconocimiento a su destacada labor en la sociedad. En concreto, una vez que se entreguen estas 70 WPO, antes de final de año, abrirán al tráfico tres nuevas calles con nombre de mujer, Mariana Pineda, Victoria Ken y Dolores Ibarruri, que se unirán a las otras seis, María Zambrano, María Martín, Rocío Jurado, Teresa de Calcuta, Pilar Miró y María Galeana, que se inauguraron con la entrega, en julio de 2008, de las otras 90 viviendas de protección oficial. Cabe recordar que la entrega de estas 90 viviendas fue posible gracias a las acciones del equipo de Gobierno municipal, formado por PSOE e Izquierda Unida, que logró desbloquear una situación especialmente complicada heredada del Gobierno municipal anterior, haciendo posible que los beneficiarios disfruten desde entonces de sus nuevas viviendas. Tras la entrega de las llaves y coincidiendo con la celebración del Festival Internacional Gines en Corto, la actriz María Galeana acudió el pasado verano a inaugurar la calle que lleva su nombre, destacando la sensibilidad del Gobierno municipal hacia el colectivo femenino a la hora de elegir los nombres de estas nuevas calles. Me parece maravilloso, primero, la idea de que haya una barriada en Gine y en cualquier otro pueblo, por supuesto, de Andaluz, con nombre de mujeres, las calles. Eso me parece maravilloso, me lo ha explicado el alcalde y yo lo he entendido muy bien. Y segundo, que estar en compañía de mujeres tan ilustres y tan extraordinarias como Pilar Miró, María Tambrano o Rocío Jurado, son las tres que he ido viviendo, pero desgraciadamente no viven. Entonces dije, bueno, pues mira, me alegro que por lo menos una de las mujeres que he dado nombre a la calle todavía se viviste coleando y trabajando. Por su parte, la 70 VPO que viene construyendo Sodejines, en las que se incorporarán tres calles más con nombre de mujer, se encuentran ya prácticamente terminadas, centrándose ahora los trabajos en las labores de organización de la zona. Para la finalización de estas obras, Sodejines va a tener que asumir un sobrecoste de cerca de un millón de euros debido a la mala planificación realizada por el Gobierno municipal anterior, que presupuestó muy a la baja el proyecto inicial, lo que hizo que la empresa adjudicataria no pudiera acabar la obra en su momento. Finalmente, el equipo de Gobierno, formado por PSOE e Izquierda Unida, ha logrado solventar este problema, por lo que se espera que las obras puedan estar terminadas antes del final de año. Antes de la incorporación al callejero de todas estas vías con nombres femeninos, solo existía en Ginés una calle con nombre de mujer, Carlota Vega, dedicada a una profesora de la localidad, una circunstancia que ha cambiado radicalmente gracias al equipo de Gobierno Municipal, que en apenas unos meses suma ocho calles más al listado de vías de Ginés con nombres femeninos.